Listo, muy bien. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Ya me están viendo? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, voy a apagar por acá. Listo. Les agradezco a todos por estar aquí. Hoy es nuestra tercera sesión del ciclo de discusiones de irectiología. Este semestre, como ustedes bien saben, estamos dedicados a trabajar con los conflictos ambientales que enfrentan los peces. Para nosotros es muy grato hoy tener la presencia de dos personas que trabajan con el tema de contaminación del agua, ¿cierto? Ustedes saben, pues, que los peces son unos organismos acuáticos en donde la dinámica del agua es fundamental para todos sus procesos. Nos acompaña la doctora Ana de la Parra, de la Universidad del Atlántico y el doctor Néstor Hernando Campos, de la Universidad Nacional. Serán nuestros conferencistas, las personas, las psiquiólogas que nos van a acompañar en la moderación son la profesora Adriana Santos, de la Universidad Nacional, y la doctora Tatiana Correa, de la Universidad de Antioquia. También tendremos panelistas, pero le voy a dar la palabra a Tatiana, quien va a ser la persona que va a comentarles un poco de la experiencia de cada uno de esos tres especialistas y el por qué están hoy convocados hoy en esta sesión de discusiones en irectiología. Les recuerdo que el panel tiene una dinámica, esta reunión tiene una dinámica, dura dos horas. La primera hora la vamos a dedicar 20 o 30 minutos a la presentación primero de la doctora Ana, luego de doctor Néstor. Luego, a partir de preguntas que hagan las moderadoras, se va a generar una discusión y serán muy bienvenidas las preguntas que ustedes desde el público planteen en la reunión, ¿cierto? Para hacer una conversación muy dinámica alrededor de este tema que tiene que ver con la contaminación del agua y, digamos, el problema que se genera en la etiofauna. Entonces, el profesor Néstor es un especialista de ambientes marinos y la profesora Ana es especialista en las aguas dulces. Entonces, le doy la palabra a la doctora Tatiana para que nos hable un poco de la hoja de vida, del currículo de nuestros apreciados invitados. Y nuevamente, bienvenidos a las sesiones y quedan pues en excelentes manos. Un abrazo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a estas discusiones en ictiología. Primero, pues recordarles que este espacio es organizado por el Grupo de Ictiología de la Universidad de Antioquia y a Sictius y que convoca a ictiólogos y a personas interesadas en los peces para que conversemos sobre distintos temas. El día de hoy, como nos mencionó la profesora Luz Fernanda, hablaremos sobre la contaminación del agua y sus impactos sobre los peces. Entonces, voy a hacerles una muy corta introducción para que nos... Tatiana, discúlpame, discúlpame una cosita. Se me había olvidado un asunto súper importante. Hace unos días murió una persona muy querida que es el profesor Luis Carlos Gutiérrez. Entonces, Ana, la profesora Ana y el profesor Carlos García tienen preparado unos minuticos para hablar sobre el profe. Entonces, ya ustedes... Yo creo que después de la presentación podríamos dar un espacio para que ellos nos comenten un poco sobre el profesor. ¿Cierto? Muchas gracias. Y perdona la interrupción. Claro que sí. Está muy bien. Voy a presentar acá... Compartirles un segundo mi pantalla. Bueno, entonces, si pueden ver aquí, pues ya la profe mencionó, como todos sabemos, los peces pues están habitando ambientes de los cuales no pueden irse si los cambios ambientales son malos pues para ellos si los afectan directamente y hemos visto que muchas de estas alteraciones están asociadas a la alteración de ecosistemas terrestres aledaños. En discusiones pasadas hemos abordado cuatro conflictos que se reconocen como los más importantes que amenazan la conservación de los peces. Entonces, ya hemos hablado en dos sesiones anteriores, una sobre la introducción de las especies foráneas y la otra sobre la modificación de su hábitat. Si ustedes que están aquí presentes hoy no asistieron a esta sesión, los invitamos a que en el canal del grupo de Teología de la Universidad de Antioquia, el canal del grupo de YouTube, pueden verlas. Entonces, como les mencionamos ya, el tema de hoy es la contaminación del agua, hemos visto que hay muchos impactos que tenemos básicamente los humanos en los ecosistemas que hacen que los peces pues se afecten, entre ellos el avance de la frontera agropecuaria, impactos asociados a la industria mineroenergética, por ejemplo, la construcción de barreras. En ocasiones se ha dado, asociado a esto, a esta industria energética, la introducción de algunas especies foráneas. Y bueno, ese es el tema pues en general. Vamos a hablar la próxima sesión, el próximo mes, de la presión de uso que está relacionado al aprovechamiento del recurso pesquero. Entonces, el título de la sesión de hoy es Cambios en la condición del agua en los hábitats de los peces. Y como la profesora Luz Fernanda ya les mencionó, vamos a hacer dos conferencias de 30 minutos. Luego vamos a hacer una sesión de preguntas y de conversación. Y posteriormente pues hacemos las conclusiones. Las personas que vayan a hacer preguntas por el chat, por favor escriban su nombre completo y la organización que representan. Entonces le voy a dar la palabra a la profesora Adriana Santos para que termine de contarnos sobre los invitados especiales que tenemos hoy. Muchas gracias Tatiana y un saludo muy cálido para todos los colegas que se han conectado en el día de hoy. Gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación, porque podemos compartir temas tan importantes relacionados con la etiofauna y los impactos que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos el honor de tener a la profesora Ana de la Parra, bióloga de la Universidad del Atlántico y doctora de la Universidad de Cartagena, investigadora junior de conciencia, especialista en comunidades hidrobiológicas de aguas continentales y en los efectos tóxicos que sobre ellos tienen los contaminantes en el agua. También entonces va a ser tema de parte de agua dulce y vamos a tener el siguiente conferencista, es el profesor Néstor Hernando Campos. Él es biólogo marino de la Universidad de Corjeta de Lozano, doctor Renat en la Universidad de Quil en Alemania. Es investigador senior y profesor de la Universidad Nacional de Sede Caribe. Él es especialista en crustáceos marinos, en cambios generales sobre las modificaciones y condiciones del agua en el día de hoy, para conversar de ese tema. Y vamos a tener también, esperamos, panelistas, tenemos y el doctor Juan Darío Restrepo, es biólogo marino de la Jorjeta de Lozano también, Ph.D. en ecología marina de la Universidad de Carolina del Sur, profesor de la Universidad de Edafit, especialista en los mecanismos de transporte de los sedimentos de los ríos Pacífico y Caribe de Colombia y avanzado en el conocimiento de la anémica de la contaminación de la Bahía Cartagena. También ya tenemos conectados en el día de hoy, vamos a contar con dos pescadores, con un pescador, Luis Orozco, pescador de la Siena Grande de Santa Marta, representante legal de la Asociación de Pescadores de Apopesca. Es un honor que estés aquí, Luis, gracias por aceptar esa invitación. Y también el otro panelista que vamos a tener es Cristian Marrugo, ingeniero pesquero, magíster en gestión pesquera sostenible, es profesional de la UNAR, investigador en el tema de pesca en Colombia. Entonces, vamos a dar paso, como ya lo mencionaban, la profesora Luz Fernanda y Tatiana. Vamos a escuchar las dos conferencias y posteriormente, pues vamos a hacer un reconocimiento al etiólogo Carlos, el profesor Luis Carlos, que falleció. También hay otro colega, Edgar Prieto, que también, etiólogo, que falleció. Esto ha sido, pues, muy doloroso para nosotros, como colegas, como amigos, porque fueron personas que han aportado muchísimo al conocimiento de los recursos hidrodinámicos en Colombia. Y posteriormente vamos a la sesión de debate, de preguntas, entonces, muchas gracias. Profesora Ana, entonces, escuchamos su presentación. Muchas gracias. Profesora Ana, bueno, buenas tardes. Adriana, pues yo tenía entendido que lo del profe era al inicio de la presentación, entonces no sé si entonces dejo esa diapositiva al final o la hago al inicio, con el profesor Carlos. Ah, pues si quieres arrancar con eso, sí. Perfecto. Me parece bien. Adelante, gracias. Listo, voy a hacer, a presentar, a compartir la pantalla. Gracias. ¿Pueden ver la diapositiva a todos? Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Primero agradecer por esta invitación a todos los, el comité desarrollado, que desarrolla este panel de discusiones sobre etiología. Hoy empiezo con esta diapositiva de homenaje a un soñador. Este mes tuvimos una pérdida muy grande en la Universidad del Atlántico. El profesor Luis Carlos Gutiérrez, más que profesor, jefe, un gran amigo de enseñanza, de trabajo, de academia, que pues todo su grupo de biodiversidad del Caribe colombiano lamenta su partida, todos los directores de sus semilleros, los estudiantes. Entonces, pues una partida inesperada, una partida que no todos estamos preparados para ella. Y bueno, el COVID, ustedes saben que es un virus que nos ha cambiado generalmente nuestras vidas y se ha llevado muchas personas importantes, tratando de restablecer nuevamente sin él, como les decía, el director de nuestro grupo. Entonces, quise hacer este homenaje a este soñador. Quise colocar un collage con sus mariposas, que era lo que más le encantaba. Realmente, muchas fotos de él no tenemos, no le gustaban las fotografías, en campo era difícil. Traté de buscar como que lo más, como para que no sea conmigo sola, sino como que más en la parte grupal, cuando salíamos a campo. Y bueno, este collage es en memoria a él. Y agradecerle, agradecerle mucho porque lo que soy, tanto profesionalmente y académicamente, y sé como todos los profesores de la universidad, se lo agradecemos a él. Entonces, muchas gracias por permitirme presentar este homenaje a él. Y pues, profesor Carlos, ¿quiere decir algo más? Sí, claro. La pérdida es una pérdida muy fuerte. Además de trabajar él con mariposas, que era su pasión, era un apasionado por la contaminación acuática. Hacía parte de la mesa de trabajo de recursos hídricos del departamento, lideró muchísimos proyectos de investigación en esta área. Fue más que un colega, un amigo. Fue un dolor muy fuerte la partida del profe. Pero se ha dejado un legado que estamos haciendo, estamos demostrando y estamos mostrando ahora con los resultados de estas investigaciones. Entre su legado estás tú y estamos los colegas que se formaron bajo nuestra tutoría. Y más que merecido este homenaje que le estás haciendo. Me cuesta mucho creer, la pérdida del profe, me cuesta mucho creer que ya no está con nosotros. Él físicamente no está, pero sí seguro que espiritualmente está con nosotros. Gracias por el espacio, gracias por este momento y te dejo con tu presentación, Ana. Bueno, muchas gracias por el espacio a todos los de aquí. Me disculpan un poco la voz, pero es algo que todavía estoy en proceso de asimilar. Y bueno, entonces, una vez terminado este homenaje muy lindo a mi querido profesor Luis Carlos, sigo con la presentación del día de hoy, a la cual estoy invitada. Vamos a hablar un poco sobre la contaminación del agua en la cuenca del río Magdalena, Colombia, y su relación con los peces. Este tema está, y lo podemos ver específicamente en el libro, donde el profesor Luis Carlos fue el autor principal y yo estoy como coautora. En esta parte de las fuentes de contaminación del río Magdalena, pues prácticamente caracterizar la contaminación, tipificar, obtener datos, líneas bases, es bastante, digamos, incompleto, es un tema que genera muchas dificultades por la magnitud de importancia que tiene en cuanto al terreno del río Magdalena para Colombia. Entonces, este tipo de investigaciones, de cierta forma, van a tener siempre algunos conflictos, algunas dificultades, también van a tener algunas consecuencias de críticas por población, críticas por colegas, pero también de críticas que están asociadas a mejoramiento continuo de este río o de este recurso hídrico tan importante. Dentro de estas fuentes de contaminación del río Magdalena, pues nosotros tratamos de abarcar la gran cantidad que existe, pero aparte de estas que yo les voy a mencionar hoy, existen muchas más y van llegando más y más porque no hay un, digamos, un proceso de mitigación que se esté realizando hoy en día que nos permita disminuir este tipo de contaminación. Dentro de estas fuentes encontramos las industrias que incorporan estos desechos y productos contaminantes directamente o indirectamente al río, la deforestación, talas de bosque, algunas veces no incluyen, digamos, normativas que permitan que esto no se salga de control. Tenemos la agricultura y la ganadería con el mal manejo de los productos químicos que utilizan para diferentes tipos de plagas. Tenemos sedimentos y la minería. Ustedes saben que la minería es uno de los factores de contaminación, digamos, que en estos momentos afectan bastante al río Magdalena. Los manejos de residuos, el ingreso de desechos que vienen tanto de la parte doméstica como de correntía cuando llueve, que precisamente van, su deposición final va a ser el río Magdalena. Aguas hervidas, desechos que causan deterioro de la calidad del agua y que estas fuentes de contaminación están siendo cada vez más vertidas con muchas frecuencias al río y por lo tanto va a cambiar su calidad tanto en la parte biótica como abiótica. Dentro de estos contaminantes, nosotros clasificamos, como les decía mucho, entre estas clasificaciones encontramos contaminantes por hidrocarburos, que son los hidrocarburos, un inminente riesgo de afectación en la cadena trófica una vez llegan al ecosistema o al recurso hídrico. Esta contaminación de estos hidrocarburos van a generar bioacumulación y biomagnificación, que es lo que estamos viendo aquí en la cadena trófica. Una vez estos hidrocarburos entran por derrame, por algún vertimiento al sistema acuático, él va a generar, como son aceitosos, por decirlo así, va a generar una película arriba de la superficie del agua, va a generar efectos en la tensión superficial de esta y por ende también bloquea la luz lumínica que llega, afectando directamente a las poblaciones de pitoplantons o plantons, que son los primeros eslabones de la cadena trófica. Y así, por ende, a través de esta bioacumulación o esta afectación de la cadena trófica, se van a ver afectados los peces que acumulan esos hidrocarburos y, por último, nosotros los seres humanos, porque realmente por medio de la cadena trófica nosotros podemos estar ingiriendo este tipo de pescados, por decirlo así, o pez que esté contaminado con este tipo de hidrocarburos. Entre las bibliografías que nosotros leímos, entre todas estas fuentes que existen, hay muchos niveles altos, como están reportados niveles altos, de estos hidrocarburos, tanto para Barranquilla, Magangue y Neiva, que generaron ciertos datos alarmantes para este tipo de contaminantes. Por ende también va a haber repercusión en la fauna y flora, en las fuentes hídricas, en los cambios de ástricos en el paisaje, porque ustedes, cuando vemos este tipo de derrame en estos sistemas acuáticos, lo primero que se afecta es el paisaje, vemos una mancha negra, ese aceitoso en el agua, que no es visto de buena forma a simple vista, entonces, precisamente va a generar este cambio drástico en el paisaje, por ende una contaminación visual. Entre estos encontramos naftaleno, floranteno y metales pesados. Esta contaminación de hidrocarburos se da precisamente por etapas de exploración, explotación, refinación, distribución y comercialización. Entonces va a generar precisamente este tipo de contaminación a lo largo de la cuenca de Magdalena. También tenemos otro grupo muy importante dentro de los contaminantes y es por metales pesados, bastantes investigados, mucha información acerca de metales pesados en todos los recursos hídricos de Colombia, en el río Magdalena también. Entre ellos hay muchos trabajos referentes al plomo, al mercurio, al cadmio, al cromo, al cobre. Y fíjense que Colombia tiene una enorme riqueza minera y no es solo de oro, sino también de carbono y esmeralda. Y estos pueden generar también afectaciones directamente en estos recursos hídricos. Aquí decíamos que los metales pesados, como el cadmio y el mercurio, que son uno de los principales contaminantes que nosotros encontramos, pero también otros, como los que presento aquí en la diapositiva, cromo, cobalto, cobre, etcétera, presentan alta afinidad química por el grupo sulfidilo de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay contaminación por estos metales pesados y bioacumulación y biomagnificación en los músculos de los peces, podemos encontrarlos y esto, cuando nosotros los ingerimos, van precisamente a bloquear o a sustituir ese grupo sulfidilo que tienen nuestras proteínas. Entonces, se hace el cambio de ese grupo químico que nosotros normalmente tenemos por la estructura química o ya sea por este metal pesado. Y por ende, va a ser un efecto de respuesta negativa una vez hay el proceso de transcripción y traducción de las proteínas que nosotros vamos a necesitar. Entonces, esto va a generar daños biológicos fuertes en nuestros sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí con esta diapositiva yo les muestro algunos datos obtenidos de esas concentraciones de mercurio y de estos metales pesados en diferentes zonas que recorren el río Magdalena. El rango entre el mínimo y el máximo datos encontrados, miligramos por litro o miligramos por kilogramos, que son muy importantes para saber cuál es esa cantidad y esa concentración que existen de estos metales. Además de eso, digamos que nosotros tenemos como un cóctel. No solamente vamos a tener el grupo de los hidrocarburos, el grupo de los metales pesados, sino un cóctel, un cóctel que lastimosamente no es bueno para el medio acuático. Entre ese cóctel podemos encontrar también órganos clorados, órganos fosforados y materia orgánica, que vienen precisamente de las industrias, de la agricultura, de la veterinaria, de la medicina, de las aguas residuales, de la planta de procesamiento, de la correntía agropecuaria, y que es cierta, cada uno de ellos tiene un compuesto específico que puede tener más toxicidad que otro. Aquí les muestro un ejemplo, el DDT, los milifenoles poriclerados, el paratión, clorpirifos, materia orgánica, encontramos las poliformes totales y fecales, y que todo esto va a llevar contaminación hacia el río Magdalena. Una de las cosas preocupantes que tienen todo este cóctel de contaminantes es que ellos van a generar problemas carcinogénicos, teratogénicos, que las personas que estamos expuestas tanto en los animales superiores como nosotros van a producir alergia, daños en el sistema nervioso, síndrome colinérgico, neuropatía retardada, hepatitis y enfermedades infecciosas asociadas. Entonces, fíjense la importancia de nosotros saber a qué nos estamos enfrentando. Y como les decía, no solo estamos viendo uno solo contaminante, sino un cóctel, un cóctel, una mezcla que va en toda la cuenca de Magdalena. Aquí les muestro unos datos de esos poliformes totales, de los sólidos totales, nitrógeno amoníacal, nitribitos y fósforos, que pueden estar aumentando y disminuyendo por precisamente estos contaminantes que generan, que suban los nutrientes, que se eleven los nutrientes, los fósforos, y que por ende ayuden al crecimiento de algas tóxicas, por ejemplo las cianobacterias, que tampoco son buenas para el sistema y que van a generar posteriormente daños en la columna de agua o a las comunidades biológicas que podemos encontrar. A medida que va aumentando la economía, la población y la industrialización de los diferentes departamentos alrededor del río Magdalena, también se incrementan los vertimientos o desechos líquidos. Esto es una realidad porque lo vemos a diario y no hay mitigación contra esto, cuyos explentes en su mayoría se depositan a lo largo de la cuenca perturbando la calidad del agua, lo cual puede o no desencadenar graves problemas ambientales. Entonces la huella que estamos dejando precisamente a estos recursos hídricos no es la mejor. Para terminar, entre estas huellas tenemos lo último que estamos viendo ahora o digamos que una de las investigaciones que se están desarrollando donde está un crecimiento masivo en estos últimos años es los contaminantes asociados a los contaminantes emergentes o nuevos contaminantes, que son aquellos que podemos encontrar en detergentes, perfumes, cremas, ambientadores, plásticos, abriantadores, medicamentos, residuos farmacéuticos que están generando daño masivo en estos cuerpos de agua. Estos contaminantes emergentes no producen su efecto tóxico de manera directa e inmediata, sino que estos suelen reflejarse con la exposición crónica la frecuencia de vertido a bajas concentraciones. ¿Qué pasa? Que los sistemas que nosotros tenemos de las lagunas de oxidación, con la tecnología que se tienen, no sirven para eliminar estas concentraciones trazas a las cuales son vertidas este tipo de contaminantes. Aquí podemos encontrar el nonilfenol, alquifenoles, talatos, hormonas, pesticidas, BPA, muchos, muchos contaminantes y que en su gran mayoría se encuentran clasificadas como disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos que afectan la reproducción de peces, el tamaño de los peces, que hay peces machos que han tenido feminización, fertilización de ellos, niveles de la vitilogenina han bajado. Todos estos efectos son reportados en artículos donde han encontrado contaminantes emergentes en sistemas acuáticos donde utilizan modelos biológicos, peces, por ejemplo, zebrafish, y han visto realmente estos cambios hormonales que tienen estos peces con respecto a la exposición directa a estos contaminantes. Y estos efectos están asociados precisamente por estos disruptores endocrinos. Vamos a también tener efectos como desregulación hormonal, inhibición de la gametogénesis, alteración del índice gonosomático, alteraciones de los espermatozoides, desmutaciones del ADN, efectos hipigenéticos, y efectos en la descendencia. Entonces, esto es una preocupación que se tiene actualmente en los investigadores precisamente por estos nuevos contaminantes. Esta es una diapositiva donde les muestro como un ejemplo de un ciclo que tienen estos tipos de contaminantes una vez ingresan al medio, en este caso un sistema acuático, tenemos el vertimiento en este caso de un nonilfenol etoxilado NP9, que lo conocemos como tergitol en la industria, lo utilizan para detergentes y jabones líquidos. Entonces, el tergitol, por ventimiento, entra al agua, ocurre un proceso de biodegradación por las bacterias, y esa biodegradación le eliminan estos grupos de toxi, generando la molécula original, que es el nonilfenol, una molécula insoluble en agua, más persistente, que puede tener una vida media de más de 60 años en los sedimentos. Estos animales del fondo empiezan el proceso de bioacumulación, sigue por la cadena trófica hacia el fitoplanto, hacia el soplanto, biomagnificación por los peces y una vida de exposición que puede llegar a nosotros, efectos en el hombre, por bebida o comida. Entonces, fíjense que esto es un ciclo general que está manejando estos contaminantes en los sistemas acuáticos, en nuestros recursos hídricos, y que generalmente pueden estar afectando de manera directa o indirecta todo lo que nosotros conocemos ahora en nuestros sistemas acuáticos. Entonces, como conclusiones, nosotros llegamos a que estas circunstancias exigen de forma prioritaria un esfuerzo institucional para establecer un sistema de evaluación y seguimiento de la contaminación del agua en la Puente de Magdalena, estableciendo red de monitoreos que es muy importante y que sean permanentes, con muchas metodologías estandarizadas y ajustadas para este tipo de contaminación, porque como les decía, son grupos diferentes, familias diferentes, cada tipo de contaminación va a tener un ajuste, una metodología diferente a otras, y teniendo en cuenta también las condiciones geográficas y climáticas de la cuenta. Por otro lado, síntesis sobre la contaminación del agua y sedimentos del río evidencia una situación preocupante que es fenómeno complejo, pero esencialmente de origen al trópico, más que todo, es fundamental generar modelos de predicción de pérdida de especies por contaminación e interacción con otros fenómenos para diseñar soluciones y establecer criterios de evaluación del riesgo. Y por último, algunas recomendaciones que en Colombia se requiere implementar un sistema de monitoreo permanente de recursos hídricos, no solamente en el río Magdalena, sino en otros recursos hídricos que son importantes para nosotros, que haya más apoyo institucionalmente y se puedan replicar los objetivos y propósitos de la red CAN, especialmente en aquellos sistemas o ecosistemas que representan una importancia para el desarrollo social y económico de la población. Importante atender de forma moderna y tecnológica el diagnóstico de nuevos contaminantes y su relación con la biota y otros aspectos importantes relacionados con la salud de las poblaciones. Entonces, estas recomendaciones y estas conclusiones son muy importantes porque a pesar de que se ven estos, este tipo de información tan abrupto que nosotros digamos definitivamente ya no se puede hacer nada, tenemos el río perdido, no. Esto es claro que son información que vamos adquiriendo y que ya es hora de dar el siguiente paso y es qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudar a que el río Magdalena vuelva a ser el río que inicialmente nosotros teníamos sin contaminación o al menos mitigar un poco todas estas afectaciones que están alrededor de él. Entonces, es muy importante conocer para poder planear y mejorar. Gracias. Muchas gracias profesora Ana, excelente, qué trabajo tan interesante y bueno, nos unimos sentidamente al homenaje del profesor Luis Carlos y le damos paso entonces al profesor Néstor Campos para su presentación. Muy buenas tardes, voy a tratar de subir la presentación, espero que la estén viendo, por favor, me confirman. ¿La están viendo, por favor? Todavía no. Todavía no. No, habrá algún problemita, vamos a ver que ahora sí funciona, siempre es que la tecnología vamos a la extranjera, ok, vamos ahora. Ok, ¿qué quiere compartir? Ahora sí. Ahora sí, sí está. Ok, bueno, muy buenas tardes, quiero agradecerle a la profesora Adriana a través de mi jefa que fue y me llevó a la invitación de la profesora Luz de la Universidad de Antioquia para esta presentación. Quiero comentarle, yo voy a hablar solamente de metales pesados en peces que creo que era el objetivo final de esto. Voy a empezar por lo siguiente, voy a dar una pequeña definición de lo que son metales pesados o metales trazas. De los 106 elementos conocidos por el hombre, 84 son metales, independientemente de que sean pesados, sean trazas, etcétera, etcétera. Son elementos naturales que desde la edad de hierro han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. El uso industrial que se ha venido desarrollando con ellos pues tiene un impacto muy grande que a tal punto que entre 1950 y 1990 la presencia de plomo, cobre y zinc en el ambiente se multiplicó por 10. Esto obviamente pues tiene consecuencias sobre la salud humana. Hablar de metales pesados pues realmente es un término que está en discusión, no hay una definición clara para esa palabra de metales pesados. Sencillamente la palabra de metales pesados se usa para aludir de un modo no muy preciso a ciertos elementos metálicos e incluso algunos semimetales y no metales como el acénico y el serenio de alta densidad a los que se atribuyen determinados efectos. De contaminación ambiental toxicidad y ecotoxicidad. De todos los elementos que tenemos nosotros hemos identificado dos se tienen concentraciones iguales o superiores a un miligramo por litro y esto básicamente es en el mar o están presentes permanentemente. De el restante de componentes de elementos presentes en la tierra el 99.4% corresponde a esos elementos dentro de los cuales están por ejemplo bueno los que básicamente los que forman el 24% son los que tenemos aquí que son los que están presentes los más abundantes el oxígeno el silicio el aluminio el hierro calcio sodio potasio magnesio titanio hidrógeno fósforo y manganeso de los otros restos elementos 608 están presentes solo en 1.6% del total de la masa del agua y con concentraciones inferiores a 10 a la menos 6 mol en el agua de mar voy a empezar por mostrarles que los estudios de la contaminación marina en Colombia son realmente recientes recientes quiero decir que son de finales de la década del siglo pasado esto vino concatenado con todos los desarrollos en cuanto a la problemática de la contaminación a nivel mundial y se remontan prácticamente a 1970 cuando ya se empieza a hablar de la contaminación en la vallada de Cartagena por mercurio producido por la planta Álceles de Colombia los estudios que se hicieron en esa época son prácticamente tres el primero es de Germán Camacho un biólogo marino de la Tierra de Lozano que dice su techo sobre mercurio un trabajo que publicó Escobar y colaboradores que incluyó parte de la tesis de Camacho en 1977 y que es un documento aparentemente restringido porque realmente es muy difícil de conseguir y el otro que fue una publicación ya a nivel internacional que la realizaron un grupo de la Universidad de Miami encabezado por el Pagliardín y colaboradores ellos hicieron un estudio en la vallada de Cartagena y incluyeron diferentes estudios de metales pero obviamente no en organismos sino solamente en agua en agua a partir de esa época pues se han venido implementando estudios en diferentes tipos de contaminantes desde los taglicidas los mismos metales pesados otros metales y estudios microbiológicos por ejemplo tenemos que en la Siena Grande el primer estudio que se reporta en la Siena Grande de Santa Marta es el realizado por una alemana de apellido Yes que publicado en 1977 sobre la contaminación microbiana bueno vamos a ver vamos a empezar con la historia que existe de los estudios de contaminación con empresas este no fue el primer estudio pero lo traigo de primero porque es relevante y quiero mostrarles primero es un estudio que se hizo por un estudiante de la Tadeo Lozano de mis colegas trabajaron mercurio en dos estuarios es decir la Bahía de Cartagena como tal la Siena Grande de Santa Marta y revisaron determinaciones de mercurio total en los ecosistemas y en peces traigo esta diapositiva para mostrar la diferencia de contaminación que se presenta entre la Siena Grande de Santa Marta y la Bahía de Cartagena la imagen de la derecha obviamente como se podrán dar cuenta corresponde a la Bahía de Cartagena y las estaciones que estamos mostrando ahí la 3, 4 y 5 son las estaciones localizadas en el sultado oriental de la Bahía de Cartagena es decir corresponden a toda la zona industrial desde la petroquímica a la parte sur de la bahía hasta la parte mamonal y hasta la parte de Albornoz cerca donde se encuentra la Escuela Navarra de Cadete mientras que ahí en la misma tabla hacia la derecha de la figura perdón se encuentran los registros de la Siena Grande de Santa Marta como un punto de comparación en la figura a la izquierda muestra las concentraciones de mercurio que se midieron en sedimentos en la Siena Grande de Santa Marta realmente son concentraciones muy bajas en relación con lo que fue entre Cartagena y en el estudio se incluyeron dos especies de peces la lisa mojilin silis y la mojarra plateada uquerra espumiere en la tabla que les presento se muestran los resultados de los dos grupos de organismos movidos en los dos sitios diferentes fíjense bien y traigo las imágenes anteriores las fotos anteriores porque realmente están justificando el porqué las concentraciones en la bahía de Cartagena tanto para los dos para mojil como para uquerra espumiere son relativamente mucho más altas que las que encuentran en la Siena Grande de Santa Marta entonces por ejemplo tenemos para mojilin silis concentraciones máximas de 89 microgramos por gramo de peso seco y en la Uquerra espumiere la mojarra tenemos concentraciones máximas de 852 microgramos de mercurio por gramo de peso seco mientras que en la Ciénaga las concentraciones llegan máximo para la lisa hasta 17 microgramos por gramo o parte por millón y en la Uquerra espumiere 68 lo interesante de todo esto es que el comportamiento que tienen las dos especies es igual en los dos ambientes es decir las mayores concentraciones se midieron se midieron en la lisa en los dos sitios y las mayores concentraciones perdón y las mayores concentraciones en la en la en la en la en la Siena Grande de Santa Marta ok digamos los primeros estudios que se publicaron en sobre metales pesados pues corresponden a estudios que he realizado y que he sido dirigido con estudiantes el primero es un estudio que dice en 14 spitz es el bagre el chiu que llaman comercialmente o vernacularmente un estudio que se realizó en cuatro estaciones en cuatro muestreos a lo largo de la de un periodo de comienzo de año básicamente entre el 15 de enero y el 15 de marzo del 87 y está mostrando el comportamiento de los contaminantes calmiocin y cobre en el peces y caparose piche hay que resaltar que las concentraciones de calmiocin y las de cobre en la figura para que fueran visibles se fueron multiplicadas por eso se explica en la base de la figura que el valor de cambio corresponde al natural al medido por mil veces y el de sobre diez veces también se realizó un estudio en adiós y bonilai que la otra especie de chivo también presente en la cena grande de santa marta también se dividieron los tres elementos pero aquí se hizo una determinación completa en el año y podemos ver claramente la relevancia que tiene la época de diciembre diciembre de enero para los tres elementos prácticamente para el cambio que es la línea continua para el chino que es la línea discontinua y el cobre que es la línea perdón el chino es la línea puntuda de puntos y la de cobre es la línea discontinua estamos mostrando claramente en un momento la concentración de los tres elementos en el chivo en la época de diciembre lo cual corresponde básicamente al periodo posterior de la época de lluvia y que se encuentra una gran entrada de residuos del río a través del río Magdalena o la Sierra Nevada de Santa Marta hacia la Siena Grande de Santa Marta exactamente aquí les presento las concentraciones límites de los tres elementos medios durante el estudio durante los dos estudios claramente está mostrando que una diferencia grandísima entre Católogos Spitz y Eros y Bonilai siendo las concentraciones de los tres elementos básicamente cada misión mucho mayores en la dios y Bonilai y los las concentraciones de cobre son más o menos semejantes en las dos especies la razón exacta de por qué esa diferencia posiblemente en el ciclo de vida de ellos y posiblemente la dependencia que tienen cada uno del tipo alimentación de donde pueden extraerles exactamente los alimentos posiblemente que a todos Spitz esté un poco más ligado a los sedimentos a la zona de manglares en donde el metabolismo geoquímico del metal puede hacer que haya mayor una oferta mayor disponibilidad del elemento el otro estudio que se hizo fue las determinaciones de cobre y zinc en la lisa y en el gris por miel se hace la figura la usan aranjados corresponde a la mojarra y lo verde corresponde a la lisa básicamente encontramos que las concentraciones de zinc que es la figura superior prácticamente una fluctuación y las concentraciones permanecieron relativamente constantes a lo largo del periodo de muestreo claramente se muestra que las concentraciones en el gris primero fueron superiores a las de la lisa que eso está corroborando el estudio que se hizo también con mercurio y en la parte de abajo tenemos la respuesta de cobre o las concentraciones de cobre ahí se presenta la línea continua en rojo es el comportamiento de la serinidad para mostrar exactamente cuál es el impacto de las descargas de agua de los diferentes fuentes y en el caso de cobre pues obviamente se observa que la mugil o es decir la lisa tiene mayor capacidad de acumular cobre en relación con la mojarra esto claramente está mostrando que hay posiblemente una mayor oferta de cobre al ambiente y esto posiblemente se produce a través de la descarga de los ríos que proceden de la Sierra Nevada de Santa Marta hay que entender por ejemplo que la lisa es mucho más euralina es decir tiene más tolerancia por la salinidad que UVRs plumiales UVRs plumiales se mantiene en un estado intermedio de salinidad pero la lisa puede entrar hasta prácticamente agua dulce pues posiblemente la entrada de ella hacia los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta como son Sevilla Aracataque y Fundación posiblemente está exponiendo al animal la mayor concentración de cobre aquí hay un estudio interesante que lo revisaron en la Sierra Nevada de Santa Marta pinzón y colaboradores publicado en el 2020 los valores generalmente son mucho más altos es decir ahí solamente me atrevo a comparar lo que es el chivo catarosa mapalé especies de la mojarra y la lisa pero lo que lo que realmente es que la desviación estándar de los determinaciones son muy grandes y posibles inclusive por ejemplo en el caso de de emojilin cilis mercurio está la desviación estándar de 21.4 veces o sea más alta que va a entre va a entre menos valor desde los límites de no detección hasta valores superiores pero lo que estamos tratando es que posiblemente la desviación estándar puede estar influyendo el mismo origen de las muestras aquí pues obviamente tenemos una estabilidad de las muestras porque son muestreos continuos esto de arriba también corresponde solamente a un muestreo si no recuerdo mal mientras que aquí son las muestreos continuos que se han realizado este otro estudio realizado por Fernández y colaboradores en el 2018 publicado analizaron metales pesados metales están arriba cadmio níquel plomo zinc en diferentes lugares de la costa caribe ellos empezaron prácticamente desde el de de río hacha santuario de camarones se le señaló aquí le colocó aquí el señalizador y empezaron desde cénaga es relación al camarones por el lado de palomino el río hacha santa marta santa verónica barranquilla bahía de cartagena y golfo morosquillo pero fíjense bien ellos están tomando aquí un único valor de peces que son cinco especies diferentes como le dicen ellos mismos cinco especies diferentes y si miramos aquí con cuidado vemos que los río hacha es un solo estación camarones una sola estación el tanto de fábrica de los camos caminos santa marta tiene una dos tres estaciones completamente opuestas tenemos la valla de concha que es un lugar situado en la parque nacional natural que puede ser un lugar puestino o donde menos se debe presentar contaminación santa marta puede tener una contaminación intermedia por el aporte de los ríos o la actividad portuaria y si en la grande santa marta pues obviamente es el lugar que puede ser más contaminado entonces ahí está mostrando que hay una variabilidad muy grande de los contenidos que se determinaron y eso precisamente también se da en lo que llaman ellos RSD que es tenemos RSD significa básicamente la desviación estándar relativa en porcentaje entonces fíjense bien que por ejemplo para en Cartagena tenemos la desviación de 110% es decir el valor se está desviando del promedio 110 en las dos direcciones entonces realmente es una variación muy grande igual sucede con la mayoría de los muestreos esto obviamente pudo determinar que hay una secuencia aunque realmente no es una norma no es una regla porque cada elemento tiene su comportamiento diferente posiblemente aquí el plomo no son buscadores de metalotioneínas como explicaba la expositora anterior que son ricas en cisteína sino que elementos como el calmeo el zinc y el cobre el cobre tampoco el mercurio son elementos que buscan la desviación de metalotioneínas que son proteínas de protección contra los contaminantes metálicos que las sintetizan en capacidad de 10 días de exposición ya tienen ya las suficientes metalotioneínas y el otro valor interesante pues que ese es el esquillo y el factor de riesgo que uno es la relación entre la concentración en el pez y la concentración en su medio ellos toman en el medio los contenidos en ese alimento y en todos los casos pues el valor es menor que uno si nos debemos dar cuenta según ellos pues obviamente eso no tiene implicaciones para la salud porque el valor de riesgo tiene que ser mayor a uno es decir la concentración perdón la concentración del HDI es la concentración en el alimento y la toma oral diaria de ese alimento es decir cuánta es la capacidad que tiene una persona de tomar diariamente de cambio con el alimento y la toma diaria del contaminante por el alimento entonces esa relación es lo que nos va a dar si ese valor es mayor o menor a uno y nos va a determinar si realmente está o no contaminado la otra cosa interesante de ese estudio y ahora ya vemos un poco la dificultad es que ellos presentan las especies que son completamente diferentes en los diferentes sitios aquí tenemos por ejemplo el medregal que es un pariente de las jureles tenemos la lisa tenemos los magres chivos y tenemos varias especies de la única especie que realmente se puede estudiar comparar comparativamente es el bagre marino bagre marinus y el pargo miremos aquí y fíjense bien la diferencia esto no está mostrando el factor de bioconcentración que es así la relación entre el contenido en el pez y la concentración en el medio que en este caso sea el seguimiento obviamente el cambio presenta mayor de bioconcentración mayor capacidad de acumulación de ellos fíjense bien que es donde se va a presentar la mayor capacidad y tenemos otros valores relativamente muy altos pero pero realmente que son corresponden especies que realmente no significan o elementos que no tienen mucho riesgo para la salud humana como el zinc el plomo también es relativamente alto el factor de concentración en la siena en el mayor quien también hay un trabajo publicado por fuentes y colaboradores ellos hicieron un análisis con sensu de metales el clore el zinc cromo níquel plomo carmio mercurio y a los datos en mi programa programa porque es húmedo en diferentes especies tenemos la mujer jurema la dios monilá centropomus decimales el 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 grisio es un pargo y el lugar es primero la mojarra aquí interesante este estudio es que vemos que cromo es el que presenta la mayor diferencia entre las diferentes especies si nosotros podemos aquí podemos tomar que que el jurema es una es un eurífago es decir una especie que va a estar alimentándose en gran parte de tritos el lugar es una mentófaga en el sentido en que pero se alimenta solamente de organismos básicamente de igual es la principal dieta de ella entonces pues son ciertos niveles de relación con el ambiente diferente el valor de cromo baja sustancialmente de las demás especies aparentemente hay una capacidad de acumulación mucho más grande de mojil jurema en el caso del cobre pues permanece constante casi constante a lo largo de las diferentes especies y en el caso de zinc pues se observa una diferencia relativamente grande que mojil jurema y el pargo son los que tienen mayor capacidad de acumulación de zinc y lo otro es el mercurio que es un elemento bien importante en este se presenta una parte interesante que es una acumulación en las cadenas tróficas de la biomagnificación pero en gran parte de esto es debido al mercurio orgánico el mercurio orgánico no se bioacumula no biomagnifica el que se magnifica es el metinvercurio es un elemento orgánico y tenemos finalmente el verde plumier en su posición que a pesar de que es uno de los consumidores secundarios no terciarios como lo puede ser el pargo o lo puede ser el robalo tiene una concentración relativamente pero posiblemente se deba al tipo de alimentación que está adquiriendo ya no adquiere sedimentos sino que adquirirá directamente y de barbos que están en contacto directo con el sedimento bueno el otro estudio que se presentó es el de gallego y colaboradores que trabajaron en el Golfo Urabá ellos trabajaron varias especies de peces como se pueden dar cuenta acá está centricos decimales es decir robalo caransipos un jurel es un veromoros basilienses es un tipo de sierra lujanos puerpúreos que es un pargo caranscrisos que es otro jurel megalosso atlántico el barco que llaman el 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 maca y el pineselos y tajara es un humero entonces aquí vemos hay una en la miel es bien interesante La confiabilidad de los resultados es muy importante porque muestran réplicas y todo, y promedios y valores estándares y desviaciones estándares que son confiales desde el punto de vista de los resultados. En ellos encontramos, y la línea rosadita que presentan ellos corresponde al límite máximo de consumo humano por día. Es decir, eso es de 5 miligramos por kilogramos peso de la persona, es decir, para saber exactamente cuánto como yo, puedo comer yo, multiplico 0.5 por mi peso y me da exactamente la cantidad de metal que yo puedo consumir. Entonces, solamente en el caso de caransipos y negados atlánticos, el sábado, las concentraciones están por encima del límite permisible diario. Las demás especies, el valor está por debajo. De manera que mercurio tiene su problema posiblemente de biomagnificación, puede ser esto una causa de biomagnificación, porque caransipos pues obviamente es de los últimos eslabones de las cadenas tróficas, mientras que especies de otro tipo, lo curioso es que los lujanos purpureos tengan concentraciones tan bajas cuando realmente también está en la cadena trófica. Ahora hay que entender que caransipos o los comedoromoros basiliensis o posiblemente el megalos atlántico, son especies que emigran bastante y están desplazándose mucho, mientras que hay especies como el lujano purpureos, que es mucho más sedentaria, es decir, son más localizadas que eso y posiblemente pues eso les va a permitir que no tengan tanto contacto con material contaminado. El otro elemento que nos presentan es el plomo. Aquí sí realmente es preocupante porque todas las concentraciones que determinaron en todas las especies están por encima y muy por encima del límite de consumo mínimo que es de 0.3 miligramos por kilogramo. Es decir, yo me puedo consumir 0.3 multiplicado por mi peso de plomo diario sin que tenga implicaciones en mi salud. Y el otro elemento que midieron es el arsénico, como lo ven acá. En este caso no hay ningún problema. Todos los contenidos que determinaron en peces, que midieron en peces, están muy por debajo de la línea o del valor límite. Este correspondería como a un miligramos por kilogramo de peso de la persona que lo consume. Bueno, esta es una tesis de doctorado que hizo un estudiante del programa Nuestro. Ella estudió, estudió, hizo un estudio comparativo del flujo de mercurio a través de las redes sensitivas y plantívoras en la Bahía de Cartagena. Entonces, ella, en este estudio se hizo una evaluación del contenido de mercurio total y mercurio, metimercurio, en cada uno de los componentes de las cadenas tróficas, desde el clitoplancton, desde el ceston, del soloplancton, del sedimento, y empezaron a tomarse peces de diferentes niveles tróficos para poder determinar el comportamiento del mercurio a través de las cadenas tróficas. Lo que fue claro para esto es que los detritívoros, es decir, los que están alimentando desde el fondo, los sedimentos tienen las concentraciones más bajas, y empiezan a aumentarse la concentración de mercurio total en los diferentes peces apenas que aumentamos a nivel trófico. Y finalmente los carnívoros terciarios son los que van a presentar la mayor concentración de mercurio total. Ok, y lo interesante es que se calculó, con base en los resultados que se obtuvieron desde el producto primario, herbívoros, omnívoros, detritívoros, detritos, en fin, todos los procesos que se utilizaron para los niveles que utilizaron, se calculó el factor de biomagnificación para metimercurio. Aquí tenemos el factor de concentración de mercurio, que claramente está mostrando que el mercurio no se está biomagnificando, pero en el metimercurio sí se está biomagnificando. Por ejemplo, en las concentraciones que se determinaron para oligoprides palometa, que son los carnívoros terciarios, las concentraciones de mercurio fueron 64.9 veces más altas que el producto primario, o la fuente primaria que puede ser el sexton o puede ser el seguimiento. Seguido por el otro, por cada anscriso, también del tercer nivel, de 31.7% el factor de biomagnificación. Y finalmente el emulón, este, el Daxneri, que es aparentemente segundo orden, también se alcanzó niveles muy altos de la tasa de biomagnificación. Esto básicamente es lo que nos, la conclusión que nos lleva a la estudio, nos llevó a estas conclusiones. Esto básicamente, el transporte de metilmercurio, el mercurio es como tal, el problema es que estamos trabajando con el que se biomagnifica el metimercurio, pero el mercurio introduce cierto error porque realmente el mercurio es como tal, el mercurio de la forma iónica o de la forma elemental no se magnifica como el metimercurio. Entonces vemos aquí prácticamente el transporte de metimercurio a través de la cadena trófica de origen de Trítica. Estamos del último nivel y prácticamente observamos que hay una magnificación bastante alta entre los diferentes niveles. Y este es el esquema que resume el transporte de mercurio a través de la cadena trófica de origen plantónico. Aquí claramente se ve que los transportes entre los diferentes niveles es mucho menor y eso nos lleva pues a tener las siguientes conclusiones. El mercurio y el metimercurio se acumulan y magnifican activamente a través de los niveles tróficos de los sistemas acuáticos. El poder de magnificación en la cadena trófica de Trítica en la Vía de Cartagena para mercurio total es de 240.94. Es decir, la concentración del nivel más bajo, su sexto que es el que original, el alimento de los filtradores o el seguimiento como tal, que es el alimento que para los detritívoros la diferencia, el valor es 240.94. Mientras que el origen plantónico, la magnificación de mercurio fue solamente de 4.40 veces. Entonces, en total se entendió que el mercurio se está biomagnificando dentro de las cadenas tróficas de la Vía de Cartagena y que ese valor realmente corresponde a 5.35 del valor inicial, está magnificando dentro de las cadenas tróficas. Hay que entender que muchos de estos peces no son estacionarios, entonces pues están rondando alrededor de toda la Vía de Cartagena y posiblemente están atrapando alimento más contaminado en el sitio que en el otro. La concentración, o sea, en el proceso de magnificación se encontró una relación directa entre la concentración de mercurio y el nivel de todos los organismos. Quiere decir que de todas maneras está mostrándose que hay una biomagnificación. El proceso de magnificación se está presentando. Todos los organismos en la Sina Grande de Santa Marta tienen posibilidad de magnificar mercurio y metrimercurio. Y finalmente pues el mercurio a través de las redes tróficas es mucho más eficiente que a través de las redes plantónicas, como ya lo demostramos con el valor, y que es en la parte más importante en el trófico, en la parte de plantónica. Bueno, este otro estudio que se realizó, lo realizamos con determinación de metilmercurio en un tiburón y para determinar el papel que tiene el tiburón en la transferencia de mercurio en las cadenas tróficas, eso tomaron tres estaciones en el cabo de la vela, en la estación de las flores y en la isla fuerte. Entonces, obviamente lo que se decía era que se compraron directamente los tiburones. Les traía la muestra y se llevaban para su perspectiva análisis. Entonces, aquí tenemos los valores promedios en tres estaciones, en tres épocas del año, en los tres, del tiburón en los tres sitios de muestreo. Las concentraciones están dadas en microgramos por kilogramos de peso húmedo. Entonces, tenemos el cabo de la vela, tenemos las flores y tenemos ilafuera. En el cabo de la vela, la línea roja indica el límite para consumo humano. Entonces, en el cabo de la vela prácticamente se encontró que solamente en la época seca las concentraciones que presenta el tiburón sobrepasan los límites permisibles. Entonces, en la época de transición, en la época de más o menos entre julio, agosto, septiembre, las concentraciones empecé a aumentar sustancialmente, alcanzando ya niveles que en algunos casos pueden sobrepasar el límite. Mientras que en la época lluviosa, es decir, de agosto, septiembre, o más que todo, en esta época, hacia abril, mayo, junio, las concentraciones fueron relativamente muy bajas. Es decir, que aparentemente la acumulación de mercurio en la zona del cabo de la vela se puede dar más por la suspensión de sedimentos por las corrientes. Acordémonos que esa zona está sometida a fuertes corrientes de resurgencia y pueden estar arrastrando gran cantidad de contaminantes. Entonces, lo que puede estar reflejando precisamente es eso, que en la época lluviosa hay una ilusión de los contaminantes, de las sustancias que están arrastrando al mar, pero en la época de transición, cuando ya se empieza a disminuir la lluvia, se aumentan los alicios, empieza a incrementarse la fuerza de las urgencias y va a traer como consecuencia que al final tenga una gran oferta de mercurio para las cadenas tróficas. Y lo otro es que en el caso de las flores, prácticamente también se está mostrando algo muy interesante, en la época lluviosa hubo una gran descarga de contaminantes, eso por el crecimiento del río, que arrastra gran cantidad de residuos de su plan inundable, de su hidrográfica, y en la época de transición las concentraciones bajan sustancialmente, esto posiblemente por el efecto que puede tener el mercurio al enfrentarse con aguas salinas, que también como consecuencia que haya una complejación del mercurio, de tal manera que se baje la disponibilidad. Y en la época seca aumenta sustancialmente. En el caso de las flores, los valores superaron el límite permisible solamente en la época lluviosa, en la época seca. Y en la época de la isla fuerte, que no tiene influencias de ninguna de estas variables ambientales, ni de surgencia, ni de descargas continentales, directamente, como lo tenemos en Barranquilla, se observó o se pudo determinar que en los tres periodos las concentraciones superan los niveles permisibles para consumo humano. Sin embargo, el comportamiento de isla fuerte fue muy semejante a las islas flores. Es decir, que las menores concentraciones se determinaron en la época de transición y aumentaron sustancialmente hacia la época lluviosa y a la época seca. Como el objetivo realmente era ver el papel que cumplía el risopronodon porosus en el metabolismo de mercurio, pues obviamente teníamos que mirar exactamente cuál es la fuente de mercurio. Y como realmente estamos tratando con metinmercurio, pues obviamente lo más importante para, en este caso, era el contenido de metinmercurio en el alimento. Entonces, de cada tiburón que se excluyó se les trajo el contenido estomacal, se hizo un homogenizado y ahí se determinó la concentración de metinmercurio en el alimento y eso pues nos dio prácticamente la pauta para poder determinar la relación que existe entre el contenido en el estomacal y el contenido en los músculos. Entonces, ah, y por cierto, en la parte de arriba la gráfica es así, esta gráfica está reuniendo los valores totales solamente para mostrar en general el comportamiento de todo el Caribe de cómo es el comportamiento de mercurio, de metinmercurio en el tiburón en todo el Caribe. Pero obviamente también se ve un comportamiento igual, es decir, los valores se unen para producir mayores contenidos a los principales. Y aquí tenemos entonces la biominificación entre básicamente si ustedes se dan cuenta hay un comportamiento también interesante y es que en las flores el contenido estomacal tenía un alto contenido de mercurio, de metinmercurio en el estómago, de manera que había una alta probabilidad y por lo tanto se acelera la entrada de metinmercurio al organismo. En estos valores, en las otras especies el contenido realmente de mercurio era más bajo, como en el caso de las flores que inclusive el valor estaba muy por debajo del límite permisible en el contenido estomacal. Eso finalmente pues nos llevó a lo siguiente, a determinar la biomagnificación que es el punto clave. Entonces vemos claramente que en todas las partes, en todos los muestreados que se hicieron se presenta biomagnificación, es decir, está multiplicando la concentración en el tiburón en relación con la concentración de su contenido estomacal y en la época seca hubo un papel muy importante, por ejemplo, en el cabo de la vela y en la fuerte, en el caso de las flores pues el aporte más importante es la época de lluvias posiblemente originado en la fuente de alimentos que ellos van a tener durante esa época pues el aporte puede tener el río de mucho material procedente del continente y que al chocar el aguas toaladas pues se vayan a morir y se ofertan a los tiburones. Y este cuadro es una correlación de Soreman en la cual se comparan las diferentes variables que se tuvieron en cuenta. Lo relevante para ver es que en el caso de la relación de la concentración de mercurio en el tiburón y el factor de biomagnificación fue punto de 132 y que esa correlación es significativa alión de 0.01 bilateralidad. Entonces quiere decir que las concentraciones de mercurio que presenta en vez de metilmercurio que presenta el tiburón en su músculo están altamente relacionadas con su contenido estomacal. Básicamente puede ser lo que queríamos tales de metales pesados obviamente hay muchas cosas más pero creo que el tiempo que me programaron no permitía extenderme más allá. Quedo pendiente de las preguntas y muchas gracias. Profesor Néstor muchísimas gracias. Damos entonces apertura pues al espacio de conversación. Les motivamos a que escriban en el chat las preguntas que tengan para los conferencistas y para que también abordemos con los panelistas. Pues yo quisiera agradecerles a los dos porque son presentaciones pues que denotan un trabajo académico muy grande y durante muchos años una recopilación de información muy importante y que realmente nos llama a todos mucho la atención de la situación problemática que estamos viviendo que la tenemos evidenciada que sabemos pues como muy claramente que estamos contaminando día a día nuestros ambientes que esto está afectando los organismos que viven allí y que finalmente están potencialmente pues afectándonos a nosotros y más aún a las personas que viven a orillas de estos sistemas y que muchos de ellos no tienen otra posibilidad de alimentación que su principal fuente de proteína es el pescado y que están siendo sometidas pues a esta contaminación diariamente. Entonces pues abramos la discusión por favor motivamos a los asistentes para que pregunten. Yo quisiera que abordáramos un tema que quizá para los pescadores es muy evidente y que es lo que más muestran en los medios de comunicación y es la mortandad de los peces cierto que en algunos momentos del año es muy evidente que en ciénagas inclusive en la ciénaga grande de Santa Marta han ocurrido mortandades masivas de peces y quizá ustedes los conferencistas han tenido la oportunidad pues por estar cercanos a esos lugares de ir e investigar un poquito más a fondo cuál es el contaminante o cuál es la cadena de reacción de lo que está desencadenando esta mortandad. Bueno Tatiana hola voy aquí a empezar a hablar un poquito pues nosotros acá también tuvimos la oportunidad en el embalse del Guájaro incluso solo en el embalse del Guájaro también en las ciénagas del Uruaco en otros sistemas acuáticos de acá del sur del Atlántico y del Magdalena que sí se presentan en épocas del año pues digamos que no todo el tiempo pero sí en algunos momentos esta mortandad de peces incluso en el embalse del Guájaro cuando hay esa mortandad de peces también podemos llegar al sitio y ver una floración de algas en este caso de cianobacterias más que todos de anabaena o microcistis entonces este tipo de algas son tóxicas tienen hematotoxina de hematotoxina entonces muy posiblemente hubo algún vertimiento cercano algo que que cambió las condiciones normales en esa en esa zona del agua y que pudo generar de pronto altas concentraciones de nutrientes como fósforo nitrógeno que ayudan al aumento precisamente de este tipo de algas específicamente de la anabaena y la microcistis entonces estas prácticamente desplazan las otras algas que pueden ser mucho más beneficiosas para el sistema y lo que hacen es una proliferación masiva y si el pez ingiere constantemente este tipo de toxina o este tipo de algas de cianobacteria pues también pueden estar generando esas muertes pueden estar asociadas a esa ingesta de esa cantidad de cianobacteria al igual también que hubo una noticia el año hace como dos años también con una mortandad de ganado que estuvo cerca de consumieron agua de un cuerpo de un sistema acuático de acá y que también pues estuvo relacionada precisamente al crecimiento de estas algas ok es cierto en la siena grande de Santa Marta sobre todo se han presentado mortandad masiva de peces obviamente las causas son múltiples los estudios que se han hecho cuando se presenta la mortandad de peces hay dos dos justificaciones claves es la que generalmente se manejan aquí en el magdalena una es la presencia de cianobacterias eso está ligado precisamente a las descargas de fosfatos porque acordémonos muy bien que las cianobacterias son fijadoras de nitrógeno entonces para ellas no hay ningún problema que el nutriente de nitrógeno en el agua esté escaso porque lo pueden fijar del ambiente y por lo tanto es una competencia muy desleal en cuanto a las demás algas por esa capacidad que ellos tienen para fijar nitrógeno y presentan sobrecrecimientos desmedidos obviamente también el ingreso de nutrientes general de materia orgánica de industria básicamente a que se produzcan zonas de anóxicas y eso está combinado también la presencia de zonas anóxicas o aguas anóxicas con las temperaturas que elevan grandemente la temperatura del agua y hay que tener en cuenta que la relación de temperatura y la concentración de oxígeno en el agua está directamente dependiente de la temperatura es decir que a medida que aumenta la temperatura perdón son inversamente a medida que aumenta la temperatura es menor la concentración de oxígeno en el agua son los aspectos que se han tenido en cuenta aquí estudiar y en la mayoría de los casos se está ubicando problemas de baja de concentración oxígeno porque tiene mucha relación con la temperatura el efecto real del calentamiento que se presenta en determinadas épocas del año cuando se presenta la mortaldad se debe en gran medida al efecto que tiene sobre la capacidad que tienen las aguas de la ciénaga de retener el oxígeno se lo liberan fácilmente creo que la profesora también tiene experiencia en este tema y creo que de pronto podría también aportar algo gracias profesora Adriana Santos está como sentí un momentito yo quisiera yo le digo porque ya ya está conectado se me bloqueó se me bloqueó el computador no me dejaba encender ¿me escuchan? sí profe justamente en la siena grande esos episodios de mortandades de Lisa de chivo que fue la secuencia de mojarras digamos las especies más abundantes como decía el profesor Néstor pues es una secuencia una cadena de procesos por la falta de circulación y la acumulación de microalgas que consumen en últimas cuando se deterioran el oxígeno eso generó pues impactos muy grandes porque vimos como en los siguientes años la disminución de la producción en el sistema se afectó entonces creo que este digamos este es uno de los impactos que se ha detectado en la siena grande y como eso repercute en la pesca de toda la zona costera porque igualmente se afectan los crustáceos los camarones y demás grupos de fauna que son objeto de explotación yo quisiera invitar a los pescadores que están presentes si nos pueden contar también un poquito de su experiencia con esta problemática Juan puede activar su micrófono buenas tardes mi nombre es Juan Morales soy el presidente de la profesión de la profesión pero nosotros acá hemos visto mortandad de animales en toda la región desde la sierra hasta los playones en una parte de falta de oxígeno bueno aquí en la siena grande experimentamos más eso de la falta de oxígeno en las calles de los ciudadanos que están en la siena grande pero en otros playones otros playones en otro playón que es el el de río chicagua que moja una parte la vía de monpos y sicuco se vive mortandad de barbules arenca aquí una época donde cayó bastante como la sienega de nosotros hace parte de un complejo cenagoso que bordea sabana tierras de sabana y tierras bajas que están son los arillones que en el río no no entra la sienega y tiene una sola entrada una vez murieron billones de arenca se veía una nata como bueno ahora mismo ahora se está presentando que las tierras de la sabana se viven fumigando y cuando llueve todas esas aguas están a la sienega y una de los peces que más abunda arriba en la superjuicia se llama la arenca cuando ese veneno entra al agua se hace como especie de un aceite arriba entonces eso es lo que le gusta a la arenca comer ese aceite y se ve que año a año se viven muriendo millones y millones de especies aquí en nuestra sienega grande y nuestra CCB que es la regional acá en Magangue no hace caso omiso a a esas investigaciones que gracias a los profesores que están aquí presentes este tenemos en cuenta que hacen una una gran tarea explicando todos esos comportamientos de cianuro mercurio y plomo en nuestros peces entonces todos esos todos esos playones que nosotros como le digo somos unos nómadas en la pesca aquí en la sienega grande vivimos visitando muchos mucha sienega muchos playones año a año vivimos los 365 días del año en la pesca directamente hemos visto que nuestros compañeros de todas las regiones viven comentando esta muertandad de peces aquí en nuestros sectores gracias muchas gracias don don Juan de pronto si está presente don Luis Orozco que también nos quiera compartir su su experiencia con respecto a la contaminación y el impacto sobre los peces este claro doctora mire acá en Madangue estamos bordeados por seneguetas dentro de la sienega de Madangue y hay unas motobombas que tiran todas esas aguas hervidas de todas las alcantarillas de que la mayoría de los barrios de Madangue la tiran directamente a la ciénaga grande sin ningún sin ningún acontecimiento de estudios como está esa agua que tanto efecto le hace a nuestros cuerpos de agua aquí en la ciénaga de Madangue y hasta ahora como les digo la ccb no da reporte de que estudios hace aquí en nuestra cienega grande que está dentro de Madangue los los peces aquí nosotros en Madangue estamos como un poco ignorantes de los estudios que hacen las corporaciones ambientales a esta a esta problemática vivimos desde el 95 vivimos en asociaciones agremiadas y nunca se nos han facilitado papeles de estudios dentro de la ciénaga porque acá siempre hay una cantidad de especies como es la pacora la lora bocachico cachama negra cachama amarilla lo que es la lora que es tilapia la tilapia negra bagre pintado blanquillo y muchas especies pero nunca lo han pasado información directa a los gremios o a las asociaciones que estamos aquí bordeando nuestra ciénaga grande entonces no sé no le puedo decir directamente que tanto aquí entran las aguas de nuestro nuestro Madangue es la ciudad de los ríos aquí cerquita tenemos alcauta y al río san jorge donde se vienen una cantidad de minerales de las minas y entonces vivimos en esa gran problemática que estamos ausentes de estudios directamente relacionados con los peces no no podía decir en claritud que tanto están contaminados nuestros peces y que estamos comiendo hoy en día en nuestra cienega grande de Madangue si es una preocupación muy grande me imagino pues que todos a todos nos surge con con esto de pronto antes de darle la palabra a la profesora Adriana yo quisiera preguntarle a la profesora Ana Cristina y al resto de los panelistas de pronto si Cristian tiene alguna información de si se han hecho estudios similares a los que presenta el profesor Néstor pero con especies aquí al interior del río Magdalena que puedan orientar a la población o alertar a la población sobre el consumo sobre la problemática del consumo de algunas especies que realmente tengan niveles de contaminación muy altos de metales pesados o de otros contaminantes si este gracias Tatiana realmente sí existen muchos trabajos así como lo presentó el profesor Néstor hay muchos en la bahía de Cartagena hay muchos en la ciénaga grande de Santa Marta hay muchos en el río Magdalena hay muchos en la bahía en la ciénaga de la virgen de Cartagena incluso yo en mi doctorado estoy con el grupo de química ambiental y computacional de la universidad de Cartagena y es un grupo también muy holístico y ellos ahí entre pues toda la cantidad de estudiantes investigadores que hay han trabajado ellos trabajan con mercurio en muestras de peces con metales pesados también sobre todo en bocachico en la mojarra en este ¿cómo se llama esta? que es en la lisa y también no solamente lo que tiene que ver con metales pesados y otros y otros contaminantes sino también por ejemplo la cantidad de parásitos que tienen estos peces también son evaluados la parte de parasitología de estos peces también son evaluados en este grupo entonces sí existe tanto en tesis de maestría como tesis doctoral como tesis de pregrado y también artículos que podemos buscar y en esta información y complementarnos un poco más sobre esta información muchas muchas gracias Ana Cristina y quisiéramos escuchar a Cristian para que nos cuente cómo toda esta información está siendo usada por la autoridad pesquera para pues el buen uso y aprovechamiento para toda la población también humana y para la conservación de las especies de peces del país sí el tema de concentraciones por ejemplo de metales pesados es un tema que desde 2019 la UNAP ha estado participando activamente en lo que ha sido el plan nacional de manejo de mercurio de hecho en el 2019 hicimos un ejercicio no propiamente en las cuencas del Cauca y del río Magdalena sino por ejemplo en puntos específicos de Puerto Carreño Arauca Puerto Lactán Puerto López Inirida y Guaviare donde se hizo un ejercicio donde se a partir de muestras de músculo del pez mota Caloxus Macrocterus se hizo un ejercicio donde en ayuda con el INVIMA logramos registrar que solamente en Puerto Lactán se logró determinar que era pues aceptable el consumo de pez mota para los que no conocen el pez mota y que de pronto se puedan familiarizar es un recurso que es emblemático es de consumo tradicional de las comunidades del Orinoco y parte del Amazonas que de hecho muchos pescadores lo utilizan o antes lo utilizaban para poder hacer captura de otras especies pero es una especie que aún se consume localmente pese a que tiene una restricción de comercialización de los demás sitios o puntos de desembarco que logramos determinar los valores estaban por encima del 0.5 tal como por ejemplo lo describió la resolución 122.2012 donde el límite solamente está a 0.5 de hecho toda esta información en realidad le sirve a la autoridad porque para nosotros es importante velar por la seguridad y la soberanía alimentaria de los pescadores y actualmente para este año tenemos la intención de poder extender el estudio hacia otras especies como seduclatistoma del niatum para algunos para el bocachico otras especies de bagre porque la idea es determinar cuáles son esas concentraciones de mercurio y en especial aquellas zonas que tienen alta influencia por ejemplo de nivel ilegal agricultura aguas servidas ocultos que sean neurálgicos tanto para la pesca y donde existen ciertamente conflictos socioambientales que pueden abonizar el tema de contaminación sobre todo por el uso de los bienes y servicios de estos ecosistemas en aguas continentales que es de gran importancia aún para la parte marina no hemos explorado ya que pues por temas más que todo de presupuesto de personal y que esto requiere como tal la preparación de estudios y todo lo demás estamos ahora concentrando sobre todo en la parte continental que pese a que de pronto digamos que no se desarrolla una pesca a grandes rasgos es la que aporta aproximadamente el 60% de los volúmenes de desembarco en el país entonces pues si es de importancia y es eso sobre los ejercicios que actualmente estamos haciendo en temas de contaminación para algunos peces que son estratégicos para la pesquisa muchas gracias muchas gracias sí bueno yo quisiera preguntar al profesor campos él nos ha presentado un importante viaje por lo que ha sido el impacto de la contaminación en en los peces cierto hemos pasado por la siena grande por cartagena por el golf grabada por la guajira y vemos como estas especies de importancia comercial permanente digamos de consumo permanente especies estuarinas y costeras como la lisa mojilisa mojiljurema los aríóxidos los áridos el mismo el mismo de él en los caras incluso de los ánidos epinefelus los pargos en fin el sábalo especies que son fundamentales en el consumo importantes en la pesca profesor la sensación que a uno le queda es que es preocupante un poco el tema y qué tanta relación existe entre la investigación y la la política para el consumo si es lo suficientemente robusta para detener esta problemática si no cerramos las llaves de contaminación pues vamos a estar en problema pero algunos de los datos que usted mencionaba y de los análisis muestran que si en algunos casos se superan esos límites permisibles de consumo al día entonces qué tanta qué tan robusta es nuestra investigación y qué tan robusta es nuestra reglamentación a nivel político para mejorar estos aspectos a ver profe Adriana en cuanto a la robustez de la investigación obviamente hay estudios numerosos estudios que presentan sus problemas precisamente lo digo a los estudiantes que tengo ahorita en el curso de contaminación marina que como estamos manejando una información tan peligrosa tan agresiva en el sentido que lo que diga uno puede ser tomado mal interpretado mal puede ser interpretado en contra de personas entonces lo que lo que lo más importante entre esto es la certeza de lo que se está diciendo y eso implica que cuando se hace un estudio de estos se tenga la rigidez científica necesaria y sobre todo los mecanismos de respaldo para justificar o demostrar que los datos que se están dando son reales por eso en muchos casos me preocupa el utilizar todos varios especies de peces como un solo valor o utilizar bueno obviamente querrán decir que posiblemente la persona no come eso en una sola especie ahora el dato de que sea un límite si eso es complicado pero la gran ventaja que tiene el pueblo colombiano en excepción de algunas regiones como en Cartagena donde se han presentado aparentemente problemas de contaminación por mercurio es el hecho mismo de que la gente no consume pescado todo el día obviamente si nosotros sumamos el componente no estamos teniendo en cuenta los componentes que puede tener el arroz o que puede tener otros tipos de alimentos que la persona consume pero en el caso específico de los peces el caso por ejemplo de Cartagena donde el consumo de pescado es tan alto tiene un riesgo muy alto y sobre todo que está comprobado que el efecto por ejemplo de mercurio que es lo más agresivo y el plomo que es lo más agresivo y para los cuales se ha detectado y el cambio que se ha detectado por lo menos la intoxicación mundial en personas ha habido muertes masivas de personas como lo hubo en Japón o en otros sitios o en Irak que hubo contaminación por mercurio en el trigo en el cereal en fin hay varios sitios donde se presenta intoxicación masiva los baños son muy graves por el mismo hecho de que el mercurio y el cambio el cambio el cambio el cambio como tal tiene dos mecanismos de acción uno es una forma inorgánica y otro es la forma orgánica la forma inorgánica como les comenté es un el organismo tiene capacidad de sintetizar las metalotrioneinas que son proteínas de peso molecular relativamente bajo más o menos de 10 a 20 mil Dalton con un alto contenido de cisteína que tiene el gulfus el gulfus fibril dentro de su estructura y eso le permite sencillamente que los organismos la desinteticen rápidamente para poder contrarestar el problema el primer sitio el primer organismo en que se detectó la presencia de tipo contaminante de proteínas hematolotrione fueron en caballos se detectó claramente que tenía una relación con el cambio por ejemplo entonces el problema es que cuando se filtra cuando el organismo atrapa ese cambio que realmente las consecuencias finales las tenemos somos nosotros no los peces desafortunadamente pero las consecuencias finales tenemos nosotros es que cuando la atrapa la atrapa nuestro sistema nuestro sistema de filtro riñón hígado etcétera eso va a acumular si va a producir daños gravísimos en el riñón de manera que los procesos de reproducción se van a intervenidos y va a haber una gran pérdida de calcio que por eso es que la enfermedad que se presentó en japon se llamó la enfermedad de itai que en términos de español quiere decir enfermedad de ayayay porque el dolor que causan las personas porque producía ruptura de los músculos de los huesos acortamiento de los huesos y entonces eso producía precisamente la descalcificación producía que los cuerpos se contrajera y todos los organismos se comprimieran pero un dolor permanente o en el caso de mercurio donde realmente la forma orgánica en esa forma también ataca el mercurio es decir en la forma inorgánica pero también la forma orgánica es un buscador de lípidos y ácidos grasos entonces por eso es un óptico que se centra en la acción en el sistema nervioso simplemente porque se acumula y gran parte de la acumulación se ve en las capas de mielina que es la que una de las axones de las neuronas y por lo tanto va a producir interferencia en el impulso nervioso y puede producir alteraciones nerviosas inclusive la gente en Japón en Minamata donde se presentó la intoxicación o en Irak donde se presentó la intoxicación porque se actuó fue un deterioro en el cerebelo grandísimo que prestigia muchas funciones nerviosas por ejemplo la persona perdía el estímulo de comer y mucha gente murió de hambre o mucha gente no tenía capas de concentrar la visión no podía concentrar la visión entonces todo el sistema se afecta entonces si tiene un alto riesgo y los valores que están determinados son importantes tener en cuenta para la contaminación cuando se están haciendo consumos le repito ahora ese es el consumo de persona diaria entonces si la persona consume una vez al mes pescado pues posiblemente el riesgo va a ser menor pero obviamente tenemos que hacer una evaluación del contenido de mercurio en los otros elementos para saber exactamente la tasa de consumo diaria profe Néstor faltan investigaciones falta equipos falta digamos formar más personas en ese tema usted que es experto y ha hecho un seguimiento detallado a la literatura mira Diana el problema el problema de los metales pesados es cada vez más más consistente más presente más agresivo un estudio que hicimos con un estudiante maestro y un estudiante doctorado trabajamos con algo que nadie se imaginaba que podía ser pósico por ejemplo el tributiro de estaño el tributiro de estaño es la pintura anticonstante que se utiliza en los barcos para evitar que la fauna se le incruste en el barco nosotros hicimos un estudio la tesis de él fue sobre el efecto del tributiro de estaño en caracoles y entonces el efecto que se determinó del tributiro de estaño que es un compuesto orgánico y se biomagnifica también entonces los caracoles que se habían afectado en los de últimos niveles tróficos es decir el neogastrópode o los carnívoros realmente se observó claramente un deterioro de las hembras y básicamente ¿qué sucedió? esencialmente que las hembras estaban desarrollando órganos sexuales masculinos y eso traía como consecuencia que taponaba los oviductos y no podían liberar los huevos y eso traía como consecuencia pues obviamente que la primera medida es que no se podían reproducir y segunda medida pues a no liberar los huevos prácticamente los huevos no iban a ser fértiles o no iban a poder desarrollarse y dentro del útero de la hembra o dentro del oviducto de la hembra pues se iban a morir y iban a producir intoxicación y eso obviamente porque sencillamente el tributo es también un efecto disfrutar endocrino es decir altera el comportamiento endocrino de estos moluscos y claramente está demostrado que los invertebrados por su carácter no tienen definido su sexualidad hasta que no alcanzan la madurez quiere decir que muchos de estos y muchos de ellos igual que las tortugas igual que los reptiles el carácter sexual se define con las condiciones ambientales en el caso de muchos invertebrados también ellos tienen lo que se conoce como el primordio gonadal que quiere decir que es una gona indiferenciada si va a ser macho hembra solamente cuando llegue el momento se diferencia entonces quiere decir que en el caso de las hembras la gona masculina está inactiva está siendo inactivada porque ya tiene control hormonal sobre la testosterona pero si se altera el comportamiento de la testosterona no tiene la capacidad de regular pues obviamente se dispara entonces es decir necesitamos mucho estudio obviamente la ventaja de los metales del estudio de metales pesados posiblemente una es tan costosa como lo pueden ser los hidrocarburos o lo pueden ser los hidrocarburos que necesitan cromatógrafos de gases o equipos de HPLC en fin o en una cantidad de equipos aquí sencillamente un espectro que toma la solución atómica le permite hacer todos los análisis obviamente son costosos porque todos los tradicionales son costosos pero permite hacer ese tipo de estudio lamentablemente pues digamos la falta de personal y la falta de estructura pues obviamente es muy difícil llegar a hacer este estudio por ejemplo en Colombia que yo sé que son dos laboratorios reconocidos o tres reconocidos que hacen parte de estudios metales pesados son el INMEMAR el laboratorio del profesor del Marrubo en la Universidad de Córdoba que es el que lidera los análisis en Mercurio en Colombia y posiblemente la Universidad de Cartagena también tiene equipos relativamente que permitan llegar a hacer análisis de ese tipo pero es muy complejo y realmente si existe falencias en personal y en infraestructura por poder hacer los análisis aquí Adriana complemento un poquito lo del profesor Néstor complemento un poquito lo que decía el profesor Néstor así como estaba diciendo efectivamente le ratifico que en la Universidad de Cartagena también el grupo del profesor Jesús Olivero Berbel ellos también de hecho han hecho muchos trabajos colaborativos con el doctor Marrubo y tienen también la tecnología y los equipos para este tipo de trabajos bueno muchísimas gracias voy a hacer una preguntita que está por acá en el chat dice Andrés Felipe Galeano Moreno han hecho estudios de bioacumulación de cianotoxinas en peces sobre todo considerando que los peces son sujetos de aprovechamiento pesquero puedo voy a intervenir si mira en la en la IOCaribe que es la la región la parte la parte sectorizada de la UNESCO para el Caribe ellos tienen un grupo muy importante que lo maneja un profesor de la Universidad Nacional es ALDA se llama algas tóxicas nocivas en Latinoamérica y ellos tienen estudios bastante amplios sobre la sobre la ciguatera obviamente el problema grave de la ciguatera es que como el metro y mercurio se biomanifica y realmente el riesgo alto de ciguatera está cuando nosotros adquirimos o compramos o consumimos peces de los últimos niveles realmente aquí los problemas de ciguatera que se han presentado hasta donde he podido hablar con el profesor Mancera se orienta con el consumo de barracudas y barracudas realmente bastante grande es decir de mayor edad porque ha tenido mucho más capacidad de acumulación y de chance y niveles realmente muy fácil ahora el porqué ellos los organismos los peces no se afecten pues obviamente porque ellos tienen mecanismos diferentes de respuesta a los contaminantes o a la vacuna y posiblemente por eso no lo afectan por ejemplo si nosotros hablamos de contaminación en un pez que los mate pues obviamente te muestra de concentraciones muy altas porque como se ha demostrado la capacidad de desintoxicación que tiene ellos es muy grande y pueden responder fácilmente a la problemática de contaminación entonces posiblemente sea eso pero si se han hecho trabajos y el grupo ANLA el que maneja el profesor Mancera con el apoyo del Caribe es el grupo fuerte que trabaja en Colombia sobre el grupo de Ciguatera órganos general Sí, también hay un grupo muy bueno en Uruguay en la Universidad de la República la doctora Silvia Bonilla Carla Krum son un equipo extraordinario que trabaja mucho todo lo que tiene que ver con cianobacteria o cianotoxinas ellos de hecho han implementado varias herramientas tecnológicas creadas por ellos precisamente para el monitoreo de los sistemas o los recursos hídricos que ellos manejan allá incluso tienen como un test de embarazo que cuando bueno allá también hay una conceptualización ambiental diferente a la que nosotros tenemos acá en la parte de educación ambiental entonces ellos por ejemplo las personas que están haciendo actividad recreativa en estos recursos hídricos y ven de pronto que el agua ha tornado verde de que hay un cambio ambiental en estas características del agua ellos enseguida llaman a estas entidades ambientales o a estas instituciones pero ya esto como les digo previamente una educación ambiental que hubo ya en esa zona y les dicen que está pasando esto con cierto sistema acuático ellos van y con unos test de embarazo meten en el agua y miran muy posiblemente cuál podría ser la toxina que está liberada y muy posiblemente cuál es la alga que está floreciendo entonces fíjense que este tipo de tecnologías lo hacen ellos lo elaboran y nosotros lo podemos hacer nosotros también lo podemos hacer y si hay muchos estudios de adioacumulación de las cianotoxinas en peces pero es desarrollar y avanzar un poquito más y dar un pasito más adelante de lo que ya sabemos ya caracterizamos ya sabemos bueno ahora qué podemos hacer entonces es muy importante también conocer cuáles son las ventajas que existen en otros sitios para nosotros poder extrapolar y ir avanzando acá y no quedarnos solamente en una caracterización yo quisiera mencionarles que el año pasado se realizó el cuarto taller sobre algas nocivas las FAN principalmente con énfasis en ciguatera porque en la región del Caribe sobre todo en las antillas menores y mayores todas las en las antillas mayores como Cuba Puerto Rico es un problema que ha escalado en gran medida incluso en el Indo-Pacífico también entonces se asocia esta bioacumulación de algas en peces y guatos que se llama así cerca de 350 especies esto parte de lo que de las conclusiones que sacamos en ese evento es que justamente no hay suficiente información no hay un monitoreo riguroso por lo menos a nivel de Colombia donde se pueda detectar el problema rápidamente se puede convertir incluso se ha hablado que puede escalar a nivel de una pandemia ambiental ¿cierto? porque esto también es un proceso de varios impactos y eso genera un problema de orden económico político de salud pública y si se requiere hacer un trabajo más con comunidad para establecer esos protocolos que permitan establecer cuando un pez está es ciguato o cuando a pesar de que se den las alertas de marea roja o de acumulación a veces no es suficiente entonces esto es un trabajo que se viene realizando de este grupo que mencionaba el profesor Néstor Campos de Iocaribe de esa red que hay sobre el tema de ciguatera no sé si alguien quiere comentar algo adelante Tatiana no, sí si hay alguna persona que quiera hacer alguna intervención antes de concluir pues a mí me gustaría como que nos contaran los profes y de pronto Cristian qué tanto se ha transmitido toda esta información en las políticas públicas de nuestro país porque yo veo que de cierto modo la tenemos muy clara la, como dice Ana la hemos diagnosticado muy bien sabemos también sabemos que hay vacíos y quizás estamos trabajando en ellos pero nuestras políticas realmente sí se están actualizando sí realmente están aprovechando esta información que los que los investigadores están generando Bueno si me gustaría responder primero yo creo que de pronto hay cierto divorcio entre la academia y las instituciones que toman decisiones ¿por qué lo digo? porque muchos de los estudios de hecho un diagnóstico que se hizo en el 2019 desde la Oficina de Generación del Conocimiento en la UNAV nos dimos cuenta que hay suficiente material pese a que no hay un monitoreo constante pese a que digamos hay una financiación constante para que estos estudios sigan porque esto requiere de un monitoreo año tras año época tras época para mirar el comportamiento de la dinámica por ejemplo de la contaminación y asimismo contrastando con la dinámica de algunas especies por ejemplo que son migratorias y que necesariamente pasan por zonas que tienen altas concentraciones de contaminación yo creería que el acercamiento de la academia con la institución sería bastante importante para en primer lugar priorizar toma de decisión hablo por la UNAV por ejemplo si de pronto se determina en el por ejemplo el río Nechí que tiene una alta influencia de minería ilegal por ejemplo donde el barrio rayado lo tiene como una de las zonas de agregación ya sea de reproducción y en algunos casos zonas de alimentación resulta que esto puede perjudicar en primer lugar toda la cadena de consumo y además que los pescadores como tal no van a seleccionar los peces por su contenido de mercurio ellos van a comer lo que está disponible en el momento un caso particular por ejemplo es de la amazona el del pez mota donde está prohibida su comercialización y aún así uno va a los mercados de los puntos que les mencioné y resulta que aún se comercializa aún lo consumen de hecho a veces lo venden como capaz la mota y esto que sucede esto pone en riesgo la salud humana y como tal pues más que todo sería como una invitación que de todos estos estudios como tal se hagan llegar a las instituciones sobre todo por ejemplo en el caso para peces a la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca y nosotros tratamos de hacer el acercamiento con el INVIMA porque ya esto ya prácticamente sale de las competencias de la UNAP ¿sí? ya esto es competencia del INVIMA donde ellos pueden hacer sus resoluciones donde ellos pueden decir que se prohíbe y que no se prohíbe en el consumo por lo menos desde la UNAP hacemos ciertas restricciones bajo las recomendaciones del INVIMA para poder decir cierta especie vamos a reducir el consumo algunas estrategias de manejo porque creería yo que ya estaríamos hablando a futuro en primer lugar de adaptabilidad climática justicia ambiental de todos estos mecanismos que nos puedan ayudar en primer lugar a disminuir las contaminaciones nuestras principales cuencas e inclusive tanto parte marina como continental pero esa toma de decisiones sí necesitamos los aportes de la academia que está en constante movimiento en este tema y hago un paréntesis y una invitación que también desde la Oficina de Generación del Conocimiento de la UNAP pueden encontrar un equipo donde podemos hacer convenios interinstitucionales donde se puedan desarrollar proyectos obviamente enfocados hacia recursos pesqueros y poder avanzar en estos temas muchas gracias Cristian el profesor Néstor alzó la mano ok sí ese es un tema interesante y es un problema a no resolver desde que yo estoy trabajando en biología marina la transferencia y el conocimiento ese es un problema gravísimo es muy difícil para la situación de uno como investigador en el generar productos que sean competitivos para las dos líneas cierto porque uno o bien se maneja por la parte netamente del círculo científico que está uno o en el que está trabajando uno o bien se dedica a la transferencia de información pero eso no le permitirá ser generador de conocimiento que realmente el papel importante de nosotros es la generación del conocimiento suficiente lo que pasa es que buscar el mismo de transición que posiblemente las corporaciones son el medio para hacer las transferencias de información las competiciones regionales son realmente las que tienen directo contacto con ellos posiblemente una tiene que ver solamente con la pesca pero realmente con lo ambiental lo que tiene que ver más directamente son las corporaciones entonces hay que buscar el mecanismo de transferencia de transferir de no cortar el canal entre la generación del conocimiento la transferencia del conocimiento y la aplicación del conocimiento que eso es precisamente lo que está fallando obviamente nosotros nos enfrentamos a otro problema gravísimo y es que realmente aquí muchas veces se hacen los sordos para evitar precisamente los conflictos que puedan generar una decisión me tocó el caso de un colega mío que hizo una investigación sobre sobre contaminación bacteriana de la hoste de la Siena Grande de Santa Marta y apenas el publicó eso en el periódico hasta lo amenazaron de muerte es decir está el dilema en sí listo yo hago generos conocimientos y debo hacer la transferencia también pero también el riesgo que realmente yo no soy entidad estatal para eso soy investigador como tal de una universidad donde la función principal es la enseñanza y la investigación entonces es importante que se activen los canales de transferencia obviamente como digo nosotros generamos conocimiento de mecanismo de transferencia que considero que en nuestro país por la estructura que tenemos en las corporaciones regionales y prácticamente la aplicación de la información que son por ejemplo de un lado o de un mismo en VIMA pero yo creo que sí es importante que se genere ese tipo de estructura de intercambio y de conexión de redes que permitan de alguna manera hacer transferencia de aplicación de conocimiento que se genere muchas gracias profesor Néstor la profesora Ana Cristina quiere aportar algo más no la verdad yo aquí también estoy muy de acuerdo con el profesor Néstor o sea es muy importante la articulación y esa transición porque sí prácticamente aquí en Colombia estamos como que investigamos por academia o investigamos a las corporaciones o si decimos algo que encontramos pero que no se debe entonces hay problemas entonces realmente si tenemos un sesgo ahí de mostrar realmente la información como tal y hay una desarticulación con estas corporaciones que deberíamos estar en una unión para precisamente poder salir adelante y desarrollar todo este tipo de proyectos que tenemos o ayudar prácticamente al ambiente porque es de la mano no solamente nosotros como investigadores profe Ana de acuerdo y recordemos lo que mencionaba nuestro líder pescador Juan que esa información no llega a la comunidad tampoco llega entonces tenemos unas redes muy débiles y es importante esa articulación entre la academia el gobierno la comunidad para por lo menos divulgar la información y que podamos hacer el manejo adecuado de la información pero también para fortalecer la toma de decisiones y la aplicación de políticas es que aquí tenemos un cuello botella muy grande y es que no se aplican las pocas políticas en materia no hay un rigor control en la vigilancia en cerrar todas esas llaves de comunicación entonces ahí tenemos problemas complejos que creo que la oportunidad que tenemos justamente de articular entre la comunidad corporaciones ministerios porque aquí está el ministerio del medio ambiente pero está el ministerio de agricultura y pesca el ministerio de minas todo esto tenemos que realmente tiene que ver con el problema tan complejo que autoriza la explotación o que no controlan el uso de los metales pesados que es de manera ilegal entonces y como la academia que está tratando también de hacer pues tiene limitaciones que contamos con unos laboratorios con unos líderes no contamos suficientes recursos para financiar nuestros estudiantes de maestría de doctorado se rompen digamos formar este capital humano en hacer verdaderos equipos y pues entonces estamos empezando muchas veces y tomar pocas decisiones para el tema eso es muy importante lo dice la profesora Adriana el apoyo o sea estamos prácticamente que solos y no es esto no es de solo nosotros esto es de todos y hay unos protagonistas importantes nosotros estamos viendo desde una perspectiva investigativa ¿verdad? para saber qué está pasando ya sabemos qué contaminación qué pasa con nuestros grupos de interés biológico pero nos estamos olvidando de los protagonistas que son los pescadores la población directamente afectada porque ellos viven de un diario vivir de estas cosas entonces ahí viene un conflicto poblacional un poquito más fuerte entonces esto es un apoyo entre todo todo lo que acabo de mencionar la doctora Diana todas estas entidades la academia los pescadores para poder salir adelante porque solo un grupo no vamos a poder entonces el apoyo y la articulación de todo es lo que va a generar que nosotros debemos paso fuerte en la parte ambiental ya creo que tenemos que ir cerrando ¿tú tienes alguna cosa? ¿quieres presentar alguna conclusión? sí adelante voy a compartir por acá mi pantalla bueno entonces de acuerdo pues como a lo un poco a lo que nos compartió Ana la profesora Ana y lo que hemos conversado entonces en general la contaminación del agua en el río Magdalena y diría yo pues que casi todas las fuentes de agua de Colombia tienen sus fuentes muy tienen fuentes muy variables muy importantes la minería la industria el gremio agropecuario la deforestación y pues más cercano como al diario vivir de todos las aguas herpidas y los residuos sólidos muchos de estos contaminantes la profesora nos mostraba que presentan niveles muy altos en el sistema y esto representa un riesgo para la salud de todos los organismos que habitan el sistema acuático y pues estos 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 pueden causar daños biológicos graves que además se van transmitiendo a través de la de la red trófica hasta llegar a nosotros una cosa también muy interesante y compleja es que algunos de estos contaminantes cuando llegan al agua pueden transformarse y volverse más persistentes en el ambiente durando incluso muchísimos años causando pues estragos es importante ya para concluir generar modelos de predicción de pérdida de especies por contaminación que es un tema muy importante que no lo podemos perder de vista no es solamente los riesgos a la salud sino que estamos perdiendo especies por este tema y quizás no lo estamos percibiendo de manera muy vivaz y finalmente pues que es importantísimo hacer esta integración de los resultados de estos estudios científicos con las instituciones gubernamentales para que se ajuste la normatividad y se puedan mitigar los efectos de la contaminación yo le agregaría que quizás podríamos incluir siempre dentro de nuestros proyectos una parte de exponer siempre estos resultados a las comunidades para que en realidad ellos tengan la oportunidad de conocer estos resultados y no se queden siempre en el artículo científico o en la biblioteca y es información muy valiosa que debe llegar a los pescadores también y a las personas que están siendo afectadas por esto profesora Adriana bueno yo voy a también a presentar entonces unas breves conclusiones como es nos lo han solicitado en el tema las investigaciones en medición de los metales pesados en peces se ha centrado en especies estuarinas y costeras del caribe colombiano como lisa los chivos magres mojarra jureles róbalos sábalos macabí roncos pargos atunes meros y pargos ah y faltó aquí poner también los tiburón una de las especies de tiburón que denotan en muchos casos bioacumulación y niveles de sobrepasan el nivel o límite máximo permisible como en el caso de mercurio plomo y también entre otros es importante continuar las investigaciones y la formulación de políticas que permitan la toma de decisiones y hacer un manejo sustentable que proteja los ecosistemas comunidad y las poblaciones así como el consumidor las comunidades de peces la comunidad hítica la comunidad de los ecosistemas el país cuenta con laboratorios especializados pero se requiere continuar la formación de investigadores y lograr financiación de las investigaciones y una conclusión conjunta también como ha sacado Tatiana es que se requiere una mayor articulación entre academia gobierno comunidad para la transferencia y aplicación del conocimiento que contribuya justamente a esa sustentabilidad ambiental ese equilibrio entre lo entre lo natural lo social lo económico y lo político cierto como sociedad como estamos haciendo ese equilibrio y si no le apostamos a eso pues no solamente seguiremos perdiendo nuestra etiofauna sino también nuestros ecosistemas y pues el impacto para la comunidad humana va a ser crítico realmente eso sería de mi parte las conclusiones bueno les agradecemos a todos entonces que hayan asistido a esta reunión en especial a los conferencistas el profesor Néstor Campos y la profesora Ana Cristina de la Parra también al pescador Juan Morales por su intervención y al ingeniero Cristian Marrugo muchísimas gracias yo creo que fue una conversación muy interesante y a todos por asistir saben que son bien bienvenidos en la próxima reunión que será el 28 de mayo y que el tema que vamos a tratar es la presión por pesca muchísimas gracias y feliz tarde bueno gracias hasta luego os invitamos a ser parte también de la asociación colombiana de etiólogos de asistios justamente hoy tenemos asamblea entonces bienvenidos y los esperamos de verdad para seguir conversando el tema de pesca en el país ok muchas gracias por la invitación y un feliz fin de semana para todos gracias profe hasta luego muchas gracias gracias hasta luego a todos chao chau 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 Gracias. Gracias.